La Asamblea Departamental en un evento público exaltó y reconoció el éxito del escritor tulueño Rodrigo Guzmán por su libro La Caleta. Tuluá fue el escenario donde se protagonizó una de las historias más recordadas por los colombianos. Rodrigo Guzmán Dávila rescató el acontecimiento donde un habitante de calle se encontró una gran fortuna en una casa abandonada perteneciente a un narcotraficante y desde allí su vida cambió. Escribió La Caleta, libro que dio la vuelta nacional y se convirtió en un éxito en el corazón del valle que trascendió a la pantalla gigante. Hoy en día recoge los frutos de la cosecha. Es un estímulo para uno. Este reconocimiento no solamente es de Rodrigo Guzmán, sino es que es de todos los tulueños, porque ellos fueron, todos los tulueños se integraron para sacar adelante la producción La Caleta. Y gracias a Dios le han gustado mis libros que Dios me ha dado la oportunidad de escribir. Además yo le pongo un humor negro, picante y han gustado los libros de Rodrigo Guzmán, gracias al señor. La Asamblea Departamental exalta y hace reconocimiento público al escritor tulueño, Rodrigo Guzmán Dávila, destacando su vida y obra, al lograr internacionalizar el corazón del valle en la elaboración y filmación de la película La Caleta. No, la verdad que no, la verdad que no. Sobrepasó todas las expectativas, pero pues es la voluntad de Dios y yo me siento pues feliz de que este reconocimiento lo está haciendo también a Tuluá, mi amada Tuluá. Homenaje realizado en la Biblioteca Pública Municipal Daniel Potes Lozano. Pero bueno, y a Rodrigo Guzmán, ¿la plata sí lo ha ayudado? No, ha sido necesaria, ha sido necesaria la plata, sí, hasta para cubrir una enfermedad, hasta para el velorio dinámico que no ha tenido la oportunidad de un cepillo, imagina que un cepillo cuesta plata, la plata se necesita, lastimosamente se necesita, pero hay otros valores más importantes, ¿no? Hay valores muy importantes como, hay sobre todo de salud, ¿no? Uno si no tiene salud no tiene nada y somos bendecidos por el señor cuando nos da la oportunidad de tener una buena salud, vigor y energía hasta para alimentarnos. Felicitaciones a Rodrigo Guzmán Dávila por el éxito alcanzado al escribir esta maravillosa historia recargada de humor negro.